No se enciende, eh Vivo de ratero, muy bien, me alegro Me alegro por ti, que te voy a decir Vamos, vamos 5, 80 90 Ahí, de 100 a 500, vale Can you talk? Can you talk? ¿Te da alguna luz más por ahí? Yo que sé, para ver, por lo menos, tío Can you talk? Puta madre Espérate De 100 a 500 hemos dicho O era de 500 a 1000 100 a 500 Por aquí me lo marca, que flipas, eh De momento, MF3 Temperaturas ¿Quién llama? Me cago en su puta madre Eh Tiene el pasillo, ¿no? No Aparece Hay una luz por aquí Virgen Hay una luz aquí, tío Qué raro Esta, esta Coño A tomar por culo Bueno, está bien MF ha llegado al 3, ¿no? ¿Quién cojones llama? A ver ¿Quién llama? A ver ¿Quién? Can you talk? Sí que puede hablar, sí Sí puede hablar Me cago en su puta madre Eh 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 ¿Dónde es? Está Llorando Voy a poner la Ouija Y el Voodoo Play with the Ouija Take a Voodoo doll No, 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 no ¡Esta duele puta! No veo nada 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 ¿Tiras la Pokeball contra la pared? La Pokeball, no Se la tiraría ella a la cara En todo caso Take a Voodoo doll Hola Hello No sé si hubiese huellas por algún lado De algo, manchas o algo Yo que sé A mí me gustan los fantasmas de este Pero en mecánicas es mucho mejor A mí me gusta más este por todo lo que tienes que hacer Lo veo más completo Que famofobia Aquí usas las defensas y listo, claro Pero no todas las defensas te valen Y eso también lo tienes que conseguir averiguar Lo que le hace daño al fantasma Igual está arriba Igual está arriba Nada como ir de los fantasmas En Phasmo, ya, pero el Phasmo Es que lo han cambiado mucho Lo han cambiado un montón Ese juego Mira el espejo ¿Para qué es el espejo? Os preguntaréis confuso Para ver dónde está el bicho Que dice ¡Sí! Perdón No veo nada de huellas Por ningún lado, eh De ningún tipo Pero es bastante previsible Cuando van a salir Le quita algo de gracia No sé A mí me acojona igual, eh ¡Oh! Levanta el muñeco Vale Ha levantado el muñeco A ver Muñeco voodoo Levanta el voodoo Es tranquilo Creo Está escribiendo Ha dibujado Garabatos Y está moviendo la ouija De lado a lado Vale Garabatos Y de lado a lado A ver Tablero de ouija La mueve de lado a lado Y esto Garabato Vale Me faltaría el termómetro Es promedio Y es la niña ¿Sí? ¿Creéis? Mira cómo levanta el muñeco A la gran puta Y voy a ir a materializarla, eh Yo creo ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! En mi tostadora esto no tira, tío ¡No te lo tira! ¿Tú crees que no? A ver Subimos datos Confirmar ¡Ahí estamos! Vale Bomba de plata es lo primero Bomba de plata Venga ¡No me das ningún miedo! ¡Chúpame la pinga! ¡Oh puta! La bomba Cambiar de lugar cualquier juguete maldito del edificio Ya Bueno ¡Zone of a bitch! ¡Oh, oh! Viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene A ver por dónde A ver por dónde ¡Se lo he tirado! ¡Tío, si se lo he tirado! ¡No ha explotado! ¿O es que es el click izquierdo? Igual es el click izquierdo, eh ¡Muertos! Vamos a volver a probar en la casa, va A ver un momento ¡Coño! ¡Es el click izquierdo, tío! ¡Es el click izquierdo! ¡Eh! ¡Huellas! Salen de aquí ¿No? Hay huellas de pie Como de un niño o algo así Está hermoso el niño Pero... A ver, ¿no? Saca el papel de plata Todos sabemos que te gusta el vicio Sí, me habéis pillado, la verdad Me has pillado, Marcos ¡Lo reconozco! ¡Soy Ampeter, coño! ¡Estoy un poco cagado, la verdad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llega al 100! ¡No! ¿Estás vacilando? Creo que sí, ¿verdad? Hay que ser vacile Oh 100 a 500 MF3 Sí, ¿no? Parece ¿Can you talk? ¿Can you talk? Aquí MF3 ¿Y qué era lo otro? A ver MF De momento 3 Huellas Huellas del pie Esto de momento nada Las partículas de 100 a 500 Y ya ¿Can you talk? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Me gusta Jake a Voodoo Doll Jake a Voodoo Doll ¿No te apetece, no? Bueno Pues nada A ver Hemos dicho Que En la radio Está Llorando ¿Y qué era lo otro? De momento no ha hecho nada más ¿No? No, voy a pillar el termómetro Tonta ¿Qué? Se mueve de lado a lado La ouija Ojo, eh Se mueve de lado a lado Vale Es promedio Va a ser la niña, eh Y con el muñeco Voodoo no hace nada ¡Eh! Ha dibujado un humano A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ay, pues no puede ser, eh Hay algo que no Que no lo he marcado bien, eh Marca algo, ¿sabes? No sé, es raro No, no, hijo de puta ¡Hijo de puta! Que me quiere matar ¡Oh, mami! Viene, viene, viene Viene a por mí ¡Aaah! Huerde el polvo, hijo de puta Se ha dado negativo, ya Puede que sea Eh Esta De menos 5 a más 5 El poltergeist Y de esto, claro ¿Cuál será? Si no interactúa Es alerta Si levanta el voodoo Es tranquilo O sea, o lo levanta O no interactúa De momento no interactúa O voy a dejarlo así No sé qué hacer Si jugármela o no A marcarlo Porque estoy un poco acojonado La verdad Lo reconozco Soy a... Voy a marcarlo Me la juego Ahí la llevas Sal Sal Agua bendita Vale Sal y agua bendita De momento Sal sería esto Tira esto por ahí Hemos dicho Sal primero, ¿no? Venga, va Ha interactuado para nada Pero no pillo lo de las pruebas Bien aún Pero en qué sentido No lo pillas, Nemesis En qué sentido Hijo de puta Hijo de puta Espérate que me voy a la esquina A la esquina Aquí estaría a salvo Estaría a salvo la esquina Estaría a salvo la esquina ¿Dónde está? ¿Ah? Esto no nos ha pasado, ¿no? Hasta ahora Que parece que va a atacar Pero no ataca ¿Hola? El esquino me está atacando Es que te puede dar algo, ¿eh? ¡Toma! ¡Cómetela! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Ahí ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Voy a poner aquí La esquinita La esquinita Estaría a salvo Parece que viene Pero no viene, ¿eh? ¡Ay! Viene, viene, viene Vini, vini, vini Yo creo que esta esquina Le da miedo, ¿eh? No viene ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Come! ¡Hijo puta! ¡Hostia! Venga, gasta los billetes El dron está OP Pero si es que no tengo casi dinero En el juego este Abre todas las puertas de la casa ¡Oh, no! Abre todas las puertas, ¿eh? Al final has terminado La esquina que me puse yo ayer Sí, sí Es que es buena, ¿eh? ¡Hijo de puta, eh! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Me va a matar! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Me ha asesinado! ¡Hijo de perra, tío! ¡Ah! ¡Librada por los pelos! Pero esta vez no me he librao, ¿eh? Mira, nada Nada, tío ¡Probamos la iglesia! Vamos a probar la iglesia La quería probar con vosotros, Nemesis Pero La voy a probar Este... No sabía que estaba este mapa, ¿eh? No sabía que existía ¡Urbie, torbie! Buenas tardes Tenemos un despacho ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta! ¡Puta! Mira el espejo ¿Está aquí el espejo ya? No veo nada, ¿eh? No veo nada, tío No hace nada Espérate Voy a dejarlo aquí fuera Para tenerlo a mano, ¿sabes? Voy a abrir todo Todo, 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 todo Todo abierto, todo abierto Todo bien abierto No me fío aquí, vamos Aquí apoyando Se agradece un montón Eh... ¡Fatom! Te llamaré Fatom O Tom Como prefieras Vamos a dar luces Se agradece, eh, un montón El apoyito Joder La capilla existida ¡Oh! Vinazo para mí Impressive Impressive Gracias, Fatom Por entrar en la sala segura, señor ¿Cómo haces para salvarte de un ataque? ¿O cómo prevenirlo? Primero tienes que averiguar un poco ¿Qué fantasma es? Porque si no, no sabes lo que es Lo que le hace daño Y lo que no ¿Sabes? ¡Adiós! ¡Qué mal rollo el cementerio, eh! ¡Hostia! He visto algo ahí, eh He visto algo sospechoso ¿Hola? ¿Oh? ¡Ay, ay! ¡Me cago en tu puta madre! Venga, suéltame, por favor Gracias por traerme otra vez al principio Vale, ya sabemos más o menos dónde es Por lo menos A ver ¿Qué me ha marcado? MF-3 ¿Me ha llegado a marcar? Vamos a de momento dejarlo así Aquí Aquí es, eh Parece, por lo menos Vamos, rapidez, rapidez Rapidez Fluidito ¡No! ¡Hijo de puta! Aquí ¡No! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Qué cachondeo es este? ¿Es uno de los juguetes malditos que dicen o no? Voy a sacar de aquí Sí Miedo ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! No lo sabes tú bien Bueno, ¿qué? ¿Desciendes en algún lado? ¿O no? El concesionario Calabaza y una vela ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por aquí, coño! Espérate Ahí abajo va a ser, ¿verdad? Va a ser ahí abajo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Déjame salir fuera! ¡Corre! ¡Ah! ¡Cómo viene el hijoputa, eh! ¿Quién está aquí? No se atreve ¡Mírale, mírale! Ahí, ahí quería yo ir ¡Vale, vale, vale, vale! No me lleves tan lejos ¡Flipao! ¡He flipao! ¿Ahora qué? ¿De dónde? ¿Por dónde me...? ¡Mierda! ¡Voy a morir! ¡Pere, pe, 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 pe! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! No sé ¿Me he librado? ¿Puede ser? Voy a morir, eh Ahora se enciende ¡Adiós! ¡A la verga Lupe! ¡Ah, tío! Ahora se encendía Voy a probar otra vez la casa, eh Pero me vais a dar un momento Que voy a hacer un pis Que me meo un montón Ayer me pareció ver Que el trato de las partículas Reacciona cuando ves Unas partículas en el aire O sea, como los orbes De famofobia, ¿no? Algo así, ¿te refieres? Antes las he visto En el sótano de la casa Y me ha rayado Pero digo, coño Si aquí no hay orbes ¿Cómo puede ser? ¡Eh! ¡Oh, eh! Sigo, XD Vale Luego, luego te leo, señor ¡Oh, puta madre! ¡Eh! Por aquí se había encendido Los orbes hay veces que se ven Sobre todo aquí abajo Claro Aquí en toda la puerta No hay nadie Venga, venga Llega al 100 Llega al 100 500 a 1000 ¿Eh? ¡Eh! En todas las escaleras No puede ser ¡Ah! Nada Y en toda la puerta, tío En toda la puerta MF3 MF3 y partículas Bueno, por lo menos tengo la linterna ¿Dónde me vas a llevar, hijo mío? ¿Dónde me vas a llevar? Vale Venga ¿Te ha gustado el paseo? Venga, muy bien Y esto ahí Con el termómetro Por aquí me marca algo así ¡Oh! Aquí da temperaturas negativas ¿Eh? ¿Has dado por un momento? En todo el medio ¿Qué significa el soniquete ese Que suena por ahí? Parece que va a ser por aquí ¿Puede ser? 14 menos 15 ¿Y yo enfoco a las escaleras? Vale, está cambiando Creo que tiene Es que no sé exactamente ¿Está escribiendo? ¿Cómo ha aparecido? Sí, garabatos Take a voodoo doll Vale, ha levantado el muñeco Pues es que por aquí también Vale, ha levantado el muñeco Y ha hecho garabatos Ah, miren La ouija se mueve erráticamente ¿Can you talk? ¿Can you talk? Vale, está llorando Vámonos para afuera Pero ahora mismo Menos 15 Pilla abrigo Que hace rasca Ya ves, eh A ver Esto era un garabato La ouija se mueve Aleatoriamente Está llorando Y levanta el voodoo Tranquilo Antiguo ¿Otra vez la niña? ¿Otra vez la niña? ¿Cómo puede ser? Más pesada La voy a marcar ya, eh Vale, bien Bien, bien A ver Bomba de oro Y cambia de lugar Cualquier juguete maldito Vale, y aparte de la bomba de oro Que me protege Todo esto, ¿no? Fuego bendito Me voy a llevar La bomba de oro Y esto Ah, no Esto es el fuego bendito Pues me voy a llevar la sal de fuego Que me protege, ¿no? Sí Vale, bomba de oro Bomba de oro Bomba de oro Bombita de oro Voy a coger la linternaca Que tengo que buscar A ver ¿Por dónde viene? Ahí la llevas ¿Te ha gustado? Vale, ahora hay que buscar el muñeco Maldito ese Que vete tú a saber, ¿sabes? No lo encuentro, eh Oh, oh Oh, oh ¿Viene? Depende En Bilbao están en Malacorte En Sevilla Metidos en 15 sábanas Ya ¿Habéis visto eso, no? ¿Habéis visto eso? Yo he visto Que le daba Con el fuego Yo he visto Como le daba, eh Igual es que me estoy quedando Ya a gilipollas No me extrañaría Tampoco Las hitbots son un poco raras Sí lo son, sí Sí Se supone que el fuego ese Me protegía de él No entiendo nada MF5 Red 1 Red... ¡Hostia! Red 3 Demonio y marioneta no pueden ser Obviamente O sea que tiene que ser la oscuridad por huevos Estoy flipando, eh Can you talk? Ahí la llevas Está llorando Espérate que lo voy a marcar A ver Radio Llorando Vale Keika Voodoo Doll Gracias Tanta, es tranquilo Me falta saber si es joven o promedio ¡Ah! Que ha dibujado ¿Por qué no salía? Habéis sido testigos de eso, ¿no? Carabato Vale, voy a coger la linterna de las huellas ¡Oh! Sí que hay, sí Manchas de sangre Pero Sigue sin decirme nada ¡No! Voy a morir No me va a dar tiempo No sé ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿De dónde coño ha venido el hijoputa? ¡Holi! Eso me ha dicho el bicho Ahí está 100, 500 100, 500 A ver esto ¡Oh, eh! Aquí dentro, otra vez MF3 Voy a marcarlo Aunque igual no es Pero lo voy a marcar Salgo ¡Eh! Pisadas Pías del pie Mira, poltergeist o la niña Can you talk? Bien Por lo menos Estás asignado a llorar ¡Coño! Me cago en tu puta madre Take a voodoo doll ¿No te apetece? ¿A que no? ¡Ah, sí! Mira, he escrito Take a voodoo doll Me cago en tu prima La vasca Humano Es el poltergeist El tablero de momento No interactúa ¿Qué ha sido ese ruido? Take a voodoo doll Voy a traerme aquí El termómetro A ver Que de lo demás Take a voodoo doll No quiere Es que no quiere Es que no quiere A ver Mómetro Es que me ha pesado Cuando hace eso Mírale que a gusto se queda ¿Eh? Perraco ¿Ya? ¿Te has quedado bien? Take a voodoo doll No quiere ni coger el muñeco Ni nada No quiere nada Ah, que vienes Con todos tus cojones Venga, ven, ven Ni vení, bajá ¿Dónde estás? He visto Ha marcado negativas Ya, pero No sé exactamente Lo que hay que marcar La verdad Espera Que no veo Take a voodoo doll ¿Dónde está el voodoo? ¿Dónde está el voodoo? ¿Dónde está el voodoo? ¿Tengo yo? No ¿Y el muñeco voodoo? ¿Ah? ¿Dónde está el muñeco voodoo? Ah, que está aquí Madre, que ceguera, eh Cheika voodoo doll Te cago en todos tus muertos Ahí viene, ahí viene Le he dado, ¿no? Le he dado No me jodas Yo le he dado Vamos, que sí le he dado Vamos, que sí le he dado Pues me voy al camión Le he dado Yo he visto que le he dado I am the storm That is the proxy The bounty Black clouds in high isolation I am reclaimer of my name Lord, it's late Young Life Are you U U U U U